Peppa Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa El cumpleaños de Edmond El señor Zebra el cartero está entregando una carta en la casa de Peppa Oh miren alguien tiene invitación a una fiesta Debe ser para mí Dice para George cerdito de Edmond Elefante te invito a mi fiesta Lee bien debe decir George y Peppa No solo George Hmm de todos modos no quería ir a una aburrida fiesta de bebés Hola Oh te llaman a ti Peppa es Emilia Elefanta Hola Hola Peppa quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada Claro que si me encantaría Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños ¿Ayuda? Si te puedo ayudar Danny y Susy también ayudarán Ah excelente Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante Oh aquí están mis ayudantes Hola señor Elefanta Es hora de que comience la fiesta ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? Yo Yo les voy a explicar Bailen cuando la música toque Y cuando se detenga Quédense como estatuas En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Ya tienen que bailar ahora ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Tú estás parpadeando! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales ¡Qué bien! Ahora van a jugar a pasar este paquete ¡Sí! Cuando la música suena Tienen que pasar el paquete Y cuando esta pare Tienen que quitarle el papel ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George! ¡También tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatina! ¡Genatina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡La fiesta se acabó! ¡Gracias a los ayudantes! ¡Porque hoy han trabajado mucho! ¡Claro! ¡No es tan fácil cuidar a los pequeños! ¡Yo ya quiero descansar! ¡Yo necesito vacaciones! ¡Sí! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa!